Dime por favor, un regalo que siempre has querido tener pero nunca has podido tener Eh, un celular Un celular, seguro, el que sea Si, el que sea, que esté chido Que esté chido, ¿vas a andar por aquí en la tabla? Si Órale, no te me vayas a ir, eh Ahí vengo, ahí vengo, vente, vámonos Bueno, aquí está, no te me vayas, no te me vayas, ya lo conseguí Sí, marito, chócala Eso, seguro, no te la crees, ¿verdad? Pues créetela, yo vio Vámonos Chaparrito, oye, dime por favor ¿Cuál es ese regalo que siempre has querido tener pero nunca has podido tener? Un libro de dinosaurio Chaparrito, aquí está tu libro, mira Gracias Chócala Eso, vénganse, vénganse, vénganse Dime disculpa, oye, dime por favor ¿Cuál es ese regalo que siempre has querido tener pero nunca has podido tener? Roquita para mi bebé ¿De qué edad? Mi bebé está chiquito Chiquito, órale, va ¿Vas a andar por aquí caminando? ¿Segura? Ok, ahorita te busco Vénganse, vénganse Amiga, aquí está, mira Me cansé, se logró Te traje algo de ropita para tu bebé Y es unas calcetitas Trae un pantalocito Una blusita Un chorocito ¿Puedes sacarlo? Mira Si gustas ¿Cómo ves? Otra cosa, mira Te pude comprar otro regalito ahí pequeñito para tu bebé ¿Cómo ves? Es niño, ¿verdad? O niña ¿Estás bien? ¿Te gustó el regalito? Gracias Sí, no, gracias a ti por aceptarlo Oye amiga, ¿cómo te llamas? Andrea Andrea, mucho gusto, mi nombre es Pepe Andrea ¿Qué andabas haciendo nomás, caminando? Sí, nada, caminando Caminando, ahí, agarrando aire fresco Sí, distraéndote Qué bueno, distraéndote Ok, oye, me gustaría mucho platicar contigo No sé si tengas unos 5 o 10 minutitos para poder platicar De hecho hay unos patitos, ¿te gustaría alimentarlos? ¿Sí? Sí ¿Segura? ¿Estás bien? ¿Segura, segura? A ver, vente, ándale Me dijiste que te llamas Andrea, ¿verdad? Qué gusto conocerte Andrea, de verdad Mira, nos están grabando porque yo me dedico a hacer experimentos sociales Y la mera verdad, me llamó mucho la atención Primero que nada, pues, que hayas elegido ropita para bebé Segundo Que no, que andas cabizbaja, ¿estás triste por algo? Sí ¿Está bien tu bebé? ¿Está bien? Mira, ya no está contigo Ok, ok, mira, vamos a hacer lo siguiente Vamos a alimentar los patos, ¿te parece? Chicos, ¿me ayudan? No te preocupes, aquí, aquí traemos ya todo Tranquila amiga, todo va a ser, gracias, qué amable Mira, traemos una bolsita, si quieres agarrar tantito Para aventárselos a los patitos Mira, así Oye Andrea Cuéntame entonces Despabilarte para pensar en otras cosas Sí ¿Eres soltera, casada? Larga historia Larga historia Yo ¿Puedes confiar en mí si gustas? Digo, justo a eso me dedico Platicar con las personas Yo sentía que era el amor de mi vida Yo sentía que era el amor de mi vida Que iba a estar con él para siempre Y de repente Y de repente Fue un golpe Otro golpe Sentimental, ¿verdad? No ¿Te agarraría? Andas ¿En serio? Yo quedé embarazada Y... Y... Mira Mira, vamos a tranquilizarnos Te invito un agüita ¿Sí? Ven, te vamos a tranquilizar a otro lado Para que te sientas mejor ¿Ok? Déjame te ayudo con algo Andrea, yo sé que estás triste Se te nota en tus ojos Se te nota en tu ser Se te nota en tu persona Al momento de que yo te intercepté Venías prácticamente caminando Y... Créeme que... Para mí El verte Sí reflejas esa tristeza La cual... Yo noto, de verdad Que algo no anda bien No anda bien algo en tu... En tu familia No anda bien algo con... Con tu ser Con... Contigo misma Algo te falta Yo sé que es... Es ese amor de madre que... Que estás... Que estás dando... Dándolo todo Y a lo mejor tú no estás recibiendo nada a cambio Porque yo sé que... Que algo falta Y es ese... Es ese ser que tú trajiste a la vida Y que ahora no está contigo Puedo intuir Que ya... Él pasó a ser un angelito Ese bebé que tú perdiste Está cuidando de ti Está cuidando de ti ¿De verdad? Siento mucho tu pérdida Es que lo sé Es bien difícil Es bien duro El querer El estar con él Y no... ¿Te puedo dar un abrazo? Todo va a estar bien Créeme que todo va a estar muy bien Él está cuidando de ti Te está viendo desde arriba Te está cuidando Está cuidando de tus pasos Y que todos los problemas que tú tienes Tienen una solución Y como le he dicho a muchas personas Quizá yo no sea el mejor doctor Ni siquiera un doctor soy O un psicólogo Pero puedes platicar Puedes sacarlo dentro de ti Porque cuádate Cuando no lo sacas Te enfermas Un dolor Incomparable Nadie se... A nadie se lo deseo A nadie Mira Mi bebé Yo nunca Él ya tenía todo listo Teníamos su cuarto Su ropa Sus juguetes Y llegar a casa Y que estuviera solo Sin él Es bien difícil Yo sé que es difícil Lo esperaba con tanto amor Fue un bebé muy deseado Y de repente No estar con él Vamos a... Vamos a... Tomar un poco de agua ¿Te parece? Para que te tranquilices un poquito ¿Sigues platicando? Por favor, tranquila ¿Ok? Yo sé que nada Ni ninguna palabra que yo te diga Va a sanar el dolor que sientes Pero... Vamos a tratar de estar bien ¿Sí? ¿Ya estás más tranquila, Andrea? ¿Con mi abuelita? ¿Sí? Ahorita que... Está fresco el agua Está haciendo algo de calor Y... Créeme que me has... Me has tocado el corazón, Andrea Con todo lo que... Que has pasado Pero... Solamente yo estoy intuyendo Que todavía no está contigo La pareja que tuviste Me comentaste hace ratito Que te... Te agredía Sí Yo pensé que él... Que él me quería Que íbamos a estar juntos Y no Él no quería a mi bebé Él no me quería a mí ¿Cuánto tiempo has tocado? ¿Cuánto tiempo has tocado? Tres años ¿Tres años? Sí Y al principio me venía Que era todo miel sobre hojuelas, ¿no? Sí, yo... Yo di todo por él Yo me fui... De casa a mis papás por él, lo sé. ¿Te gastaste todo? ¿Qué edad tienes, amigo? Dieciocho. Dieciocho años. Eres una joven, eso es muy duro. Tienes un futuro por delante, ¿sabías? Yo siento que todo está perdido, que... No, 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 para nada. Ese bebé, créeme que eres muy joven. Eres muy joven y sé que un bebé llega con mucha ilusión y que muchas personas esperan cargarlo, tenerlo entre sus brazos, criarlo, ser una mamá perfecta, una mamá modelo. Pero a veces nosotros no mandamos, créeme. El de arriba es el que manda, créeme. Son los mandatos, como le llaman, ¿no? Y créeme que sí... Perdón, perdón. No, no, no vayan. Me tocó el corazón con... Con este caso, no, nunca me había pasado algo así. Nunca me había pasado algo así, de platicar tan a fondo con alguien que había perdido su bebé y que todavía estuviera tan reciente. Sí, grabando, sí, grabando. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Yo siento que está perdido, que todo se me vino abajo. Yo esperaba a mi bebé. Era mi salvación mi bebé y ahora sin él ya... Ya no sé qué voy a hacer. Estoy sola. No, no estás sola. Ahora estoy contigo. Yo te puedo ayudar a lo que tú necesites. ¿Tienes trabajo, Andrea? No. ¿No tienes trabajo? ¿Con quién vives? No, actualmente me quedo... con una señora. Le ayudo a limpiar su casa. Le ayudo a trabajar en lo que puedo. ¿Te gustaría tener una casa para ti sola? ¿Sí? Mira, yo sé y entiendo perfectamente que a veces las personas necesitamos estar con alguien. De eso es definitivo. Pero si la persona que te tocó a ti no llenó ni él o tú llenaste sus expectativas, no pasa nada. Hay muchísimas más personas en el mundo que son buenas y de buen corazón. Y yo sé que al momento de verte van a querer estar contigo. Te van a querer dar todo su cariño. Porque así como tú, hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres. Y ojo, no es una excusa para que no te sientas mal. Al contrario, estás viviendo tu duelo. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero así como tú, hay muchas mujeres que están pasando por violencia familiar, violencia física, violencia psicológica. Lamentablemente perdiste un bebé. Era todo, pepe. Era todo. Yo sé, yo sé que era todo. Pero yo te puedo ayudar. ¿Me lo permites? Sí. Tranquila. Todo va a estar bien. Créeme que todo va a estar bien. ¿Ok? André, pues siento mucho en verdad lo que me contaste y te agradezco mucho que me hayas que me hayas traído aquí a donde está tu hijo y por esto pediste desde entonces. Eso no es cierto que le traen para tenerlo. para tenerlo. Siempre presente y que él pueda verlo. Claro. Claro, yo te entiendo perfectamente. Sé que hace ratito por ahí me comentaste que quieres tener una casa al propio, ¿verdad? Mira, ¿qué te parece si dejamos el osito con todo respeto? ¿Para tu pequeño? No, no. Todos esos conectos tú solo estás traiendo. Sí. ¿Sabe qué? ¿Qué le gusta y qué le gusta y qué le gusta y qué contento con esto que le trae? ¿Va a estar aquí? Y se siente querido. Él te está viendo desde arriba y está viendo ¿y sabes algo? Me encanta cuando tienes a tu niño bien querido y que lo quieras. Le has traído muchos huequitos. Le has traído muchos huequitos, sí. Y sé que él él te ama desde donde está y quiere y quiere ver a su mamí feliz. ¿Te pago, no? ¿Qué? ¿Qué? Entrégame, ¿verdad, Andrea? ¿Mira, bro? ¿Quieres que te... ¿Qué? Bueno, pues, ahí está Andrea en la tumba de su niño. Sabemos que hay casos muy especiales donde las mamás pierden a sus pequeños a muy corta edad. Inclusive, pues ni siquiera llegan a nacer, ni siquiera llegan a conocer el mundo Y ellas tienen toda la ilusión de poder cargarlo, abrazarlo, besarlo Ella me comentaba que ya tenían su cuarto, ya tenían todo Y lamentablemente no pudo llegar a tener Creo que fue en muy, muy cortos meses que quedó con ella Y lamentablemente el niño perdió la vida Entonces la dejamos que esté solo hablando con su hijo Y pues es un caso bien duro, bien difícil Que yo sé que muchas personas, muchas mamás y muchos padres Esperan con ilusión ese primer hijo y no llegan Pero están arriba y desde arriba nos ven a todos y nos cuidan Tú que eres papá, que eres mamá y has perdido un angelito Ten la certeza de que él se está cuidando desde arriba Que está guiando tu camino hacia donde quiera que vayas Vamos a esperar a ver Pero, rápido que termine esta con su hijo ¿Ya te has pedido? ¿Sí? ¿Ya te has pedido a tu bebé? Mira Yo te quiero decir algo Yo sé que tú necesitas ahorita del apoyo sentimental Y necesitas un lugar donde vivir Entonces, si quieres acompáñame afuera Y tengo algo muy importante que decir Y algo que entregar, que te mando a mi hermano ¿Te parece? ¿Sí? Adiós, bebé Mira, mi querida Andrea Prácticamente Tiene mucho gusto con usted Presumamente hago Como contenido para hacer conciencia social Para que la gente se dé cuenta que en realidad En muchas personas va a estar pasando muchas cosas bien difíciles Bien difíciles en una de ellas Y yo sé que tu vida Te va a mandar una ayuda Impresionante ¿Y te acuerdas que te dije hace rato que Siempre hay una luz al final de tu vida? Y hoy te llevo esa luz ¿Por qué? Yo para ti me dijiste que necesitas un lugar donde vivir Tienes dinero para poder pagarle Tu niño te mandó esto, mira Para que puedas Pagar el departamento una casa que tú necesitas Esto es para ti Esto es como ¿Para algo? No, nada que agradecer Creo que También fue el que lo mandó Gracias Quédate tranquilo Quédate tranquila que tu casa me concluyó muchísimo Ya fuimos, visitamos Y ahora este es para ti Este dinero es para que puedas tener un lugar donde Y un trabajo que ese yo también me puedo proporcionar A sus hijos Muchas mamás que Lleguen a sus hijos Y vuelven a empezar Es un episodio muy feo de nuestras vidas Pero tengo que ir en el regalo Realmente tú puedes Puedes hacer Una maravillosa vida Si encuentras a alguien más Tener a los amigos Mis hijos Entonces Todos tienes que ir ¿Ok? ¿Te acompaño a tu casa? Ni abandona ¡Qué tal! ¿HASQUELHAS! ¡Van a su hijo! Gracias.